Facundo Manes y Martín Tetas se pusieron a plagiarme y habían aparecido en la cuenta de Link, ligada a mi cuenta de Link, hace muchos años atrás. A la par que lo hacían sectores ligados a Moreno y sectores ligados al FIT y sectores ligados a Patria Grande. Es curioso, es curiosa, la contradicción total del kirchnerismo y cómo está completamente ligada al ascenso del macrismo, pero también es curiosa la contradicción total del FIT y de otras fuerzas políticas. Después hacen de cuenta que se pelean entre sí los que me plagiaban y me choreaban conjuntamente o en conjunto. La ecuación final que da es bastante extraña. Facundo Manes hace un prólogo para un libro de Martín Tetas y el prólogo que empuña Manes está plagado de textos míos y los textos que empuña Martín Tetas están plagados de prologaciones mías, o sea, inicios de texto mío y demás, como hace Manes también. Ahora, yo soy de izquierda y la ideología económica, social y política que defiendo es de izquierda. Y estos muchachos no son de izquierda. Entonces, es evidente que habrá diferencias entre textos y textos, entre los míos y los de ellos, pero también es evidente cuáles son las frases e ideas y concepciones en las cuales toman cosas. Ahora, al mismo tiempo que ocurre eso, aparece un Guillermo Moreno súper peleado con Martín Tetas, que también plagiaba expresiones mías, hasta ideas de publicidad y demás. ¿Dónde está la coherencia de las partes? La ruptura se da porque, cansado y en un hartazgo ante la corrupción general, yo me muestro de forma independiente. Ahora, ¿por qué Nuevo Encuentro pone un pivot operando en mi contra, y Socialismo para la Victoria también, y son dos excompañeros de escuelas míos los que operan en mi contra en favor de destruir absolutamente a todos los sectores que se engloban en el kirchnerismo? ¿Y por qué el kirchnerismo quiere hacer, desde la UEMES una emboscada en mi contra, pactada con sectores opositores, y desde otros lugares políticos del kirchnerismo también, cuando después se va a quejar de que sufre la persecución política? Hay cosas que no cierran por ningún lado. Y lo puedo preguntar al revés, ¿por qué el FIT quiere plantear un planteo antipolicial y antimilitar si después protege a policías y militares? Nada cierra. En esta investigación, por todos lados, no cierra nada. Lo único que cierra es que hay gente que jugó al dólar y se enriqueció, destrozando el país y el continente. Las ambiciones detrás de los supuestos son siempre encubiertas con el juego de las tres marías y de las mujeres que viven embarazadas por 10 años. No sé por qué o cómo hacen para que duren tanto los embarazos y por qué no nacen los chicos. Después nacen chicos, también vírgenes embarazadas, que son operadoras del milagro vaticano. Son tocadas por la varita mágica y quedan embarazadas y traen niños al mundo. Pero hacen marchas abortistas desde los discursos de las personas que nada cierra, nada cierra. Cuando nada cierra y hay una persecución unidireccional, un boicot unidireccional y una censura unidireccional, lo único que cierra es que nos están mintiendo y engañando.